Y continuamos con lo más no necesito de Grupo Escolta y dice más o menos Un cuarto de metro de barba Me distinguen bien los antrax Yo soy de carrera larga y estoy en la empresa Del jefe zambada Me dicen el gato negro Mi vestimenta lo apoya Negra mi ropa y mis botas y en mi cabeza Yo traigo mi boina Con la mirada hacia arriba Tengo una mente efectiva Inteligencia en combate Y estoy a la orden Con el de cara china Y estoy preparado en cualquier situación Y oculto con lo que me ordena el señor Soy una de tantas calacas que hay Me dicen el Phoenix Sargento Mortal Sargento Mortal Vivo en medio del peligro La muerte viene conmigo Si me respetas respeto y si no me lo das Serás mi enemigo Armas cortas y armas largas Tengo mi estilo en usarlas Yo ya se lo dejé claro cuando al jefe cinco Le hacen la emboscada Un gatillero entrenado Así estoy clasificado Cuento con las cinco estrellas de puro poder A la hora de matarlo Y estoy preparado en cualquier situación Yo cumplo con lo que me ordena el señor Soy una de tantas calacas que hay Me dicen el Phoenix Sargento Mortal Sargento Mortal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!